Las cifras de la pandemia, hoy viernes, ¿cómo estás, Carlos? Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, mi querido Joaquín, muy bien. Antes que nada, felicitarte por estos cinco años de lo que es Urega.com. De verdad, de verdad, un fuerte abrazo, mi querido Joaquín. Gracias, gracias. Pues tú estás ahí, Carlitos. Así es, así es. Y entrando al tema, si me lo permito, Joaquín, trescientas trece mil setecientas treinta muertes, el corte del día de ayer, esto es con datos de la Secretaría de Salud y datos del INIGI dos mil veinte. Llevamos esta cifra, trescientos trece mil setecientos treinta, nos coloca en cuarto nivel, en cuarto lugar todavía mundial en muertes. Tan solo ayer, mi querido Joaquín, murieron, o se registraron novecientas treinta y tres muertes, lo que significa que fuimos el segundo país en el mundo con más muertes en un día, lamentablemente. Nos ganó Estados Unidos, que registró mil quinientas sesenta y dos, y después México superando a Rusia, Brasil, Indonesia, Irán y otros países. Esa es una mala noticia. ¿Por qué hablas de más de trescientas mil muertes, Carlos? ¿Por qué hablas de más de trescientas mil muertes cuando la Secretaría de Salud habla de doscientas sesenta y tres mil, creo, no? Doscientas sesenta y un mil cuatrocientos noventa y seis, dice la Secretaría de Salud. Lo que estamos haciendo nosotros es el ajuste del INEGI dos mil veinte, donde se reportan cincuenta y dos mil doscientas treinta y cuatro muertes más en dos mil veinte, por causas de COVID, es decir, por COVID, tal cual en la etiqueta COVID, no relacionados a COVID, sino por COVID, el INEGI tiene un ajuste de cincuenta y dos mil muertes más. Entonces, lo que hacemos nosotros en la gráfica es poner las doscientas sesenta y un mil quinientas de la Secretaría de Salud y el ajuste del INEGI de cincuenta y dos mil doscientas treinta y cuatro, lo que nos da un total de trescientas, trece mil setecientos treinta. La realidad, Joaquín, es que ya podríamos tomar un montón de cifras, muchísimas cifras, porque hay quienes incluso nos están con el exceso de mortalidad y relacionados con COVID podemos llegar ya hasta el medio millón si estuviéramos sumando algunas cifras con el exceso de mortalidad. Nosotros nada más que en esta ocasión nos quedamos con la cifra oficial de la Secretaría de Salud y la cifra oficial del INEGI que ya, ya, lo registro del INEGI que en dos mil veinte hubo alrededor de cincuenta y dos mil doscientos treinta y cuatro muertes más que lo que reporta la Secretaría de Salud, es decir, trescientas trece mil setecientas treinta según INEGI y la Secretaría de Salud, Joaquín. Bien, ¿qué más? Este, este, este número nos coloca en el muertes por millón a nivel mundial, Joaquín, ya somos el séptimo país con más muertes por millón de habitantes. Este es un parámetro estándar para todos los países. Ya estamos otra vez, lamentablemente, en materia de muertes, creciendo mucho. Ya estamos en un promedio de, en los últimos cuatro días de mil, casi mil novecientos cincuenta muertes diarias. Hay una buena noticia en todo esto, no en las muertes, en los contagios. Los contagios sí han disminuido. Ahí sí lo que ha dicho el gobierno de que estamos bajando en la tercera ola. Sí es cierto, en contagios, no en muertes. Y recordemos, Joaquín, que los contagios que hoy se dan, no necesariamente van a la par de las muertes que hoy se registran, sino que las muertes que ya registramos son causa de contagios que tuvimos a lo mejor hace quince, veinte o treinta días, según la dificultad de la enfermedad para cada persona. Y los contagios que estamos teniendo hoy, seguramente se verán reflejados en muertes en los próximos quince o veinte días. Es decir, traemos un desfase de dos o tres semanas. Por eso, cuando bajan los contagios, probablemente, muy seguramente, en unos diez o quince días vamos a ver una baja en las muertes. Pero lo que estamos viendo en este momento son todos los contagios de hace quince días, donde llegamos a niveles hasta de veintiocho mil, si tú recuerdas. Hoy lo que vemos, comparado, por ejemplo, con hace un mes, donde hoy registramos novecientos noventa y tres muertes el día de ayer, comparado con hace un mes teníamos doscientas cuarenta y cinco, y comparado con hace seis meses teníamos mil muertes. Estamos regresando, es como si regresáramos en tiempo, a hace seis meses, donde estábamos ya también en niveles de mil muertes, lamentablemente. Esto nos hace bajar el promedio, si tú recordarás, hace un mes traíamos un promedio que por cada cuarenta contagios había una muerte. Hoy estamos hablando de que por cada veintinueve contagios registrados, sin oficial, estamos teniendo una muerte, lamentablemente. Y la cifra que es en la que me quisiera concentrar en esta ocasión, si me lo permites, es que el número de muertes en dos mil dieciocho fueron, perdón, en agosto dos mil veintiuno, fueron dieciocho mil cuatrocientos veinte. Estos son el número de registros de agosto dos mil veintiuno, dieciocho mil cuatrocientos veinte. Esta cifra, tan solo de agosto, supera a la suma de junio y julio dos mil veintiuno, donde en la suma tuvieron diecisiete mil trescientos treinta y ocho. Es decir, hoy tuvimos en agosto seis por ciento más que todo lo que tuvimos en junio y en julio, lamentablemente. Es decir, las muertes sí están creciendo, a pesar de que los contagios comienzan a disminuir, las muertes están creciendo. Y eso me lleva al último punto, Joaquín, que es la vacunación, que siempre hemos estado muy atentos a la vacunación. Una mala noticia en esta ocasión. En esta última semana, el promedio de vacunación ha sido de cuatrocientos cincuenta mil personas diarias. Esto ya no tiene mucho que ver con lo que veíamos en julio veinte, por ejemplo, en julio veintiuno, en el veinte o veintiuno de julio, donde llegamos a ver hasta un millón de personas vacunadas diarias. Eran unos promedios diarios altísimos. Hoy andamos en cuatrocientos cincuenta mil, con tendencia a la baja, lamentablemente. Llevamos ochenta y seis mil dosis aplicadas. Esto en porcentajes, en número de mexicanos vacunados, que es la cifra que más importa, estamos hablando de que hoy, o al corte de ayer, había treinta y cuatro punto seis millones de mexicanos vacunados en sus dos dosis. Es decir, con su esquema completo. Repito la cifra. Treinta y cuatro punto seis millones de mexicanos. Y hay otros veintitrés punto seis que ya tienen al menos una dosis, la mitad del esquema. En total, estamos hablando de un poco más de cincuenta y ocho millones de mexicanos en uno o en dos esquemas. Treinta y cuatro punto seis ya cerrada su vacunación y veintitrés punto seis en proceso de terminar. Lamentablemente, todavía hay cerca de treinta y dos millones de mexicanos mayores de doce años que no tienen ninguna vacuna o no han comenzado el esquema de vacunación. Estamos hablando de que estamos a tercios prácticamente. Un tercio vacunado completamente, otro tercio en proceso y un tercio más que no ha comenzado el esquema, lamentablemente, Joaquín. Bueno, lo que decía el doctor Erdely es que, hablando de las muertes, hablando de la mortalidad, que había subido al cincuenta y seis por ciento, me decía, esta semana que hablamos, al cincuenta y seis por ciento los muertos adultos mayores, ¿sí? O sea, del total de muertes, cincuenta y seis por ciento de adultos mayores que debían estar vacunados y que no estaban vacunados. Así es, así es que están en el treinta y uno punto ocho millones de personas que no han comenzado su esquema de vacunación, ya sea porque no ha habido vacunas en su zona o porque no han querido ellos, a decisión propia, comenzar lamentablemente su esquema de vacunación. Esto insisto y siempre lo hemos platicado, Joaquín, es un tema tanto del gobierno, pero también de las personas de acercarse a la vacunación y terminar su esquema. Bien, pues te mando un abrazo, Carlitos, nos vemos el martes, que estés muy bien. Un abrazo muy fuerte, Joaquín, buen fin de semana. Gracias, gracias. Carlos Pena, director de TRC, igualmente.